La bistela de Turis es un producto típico que se elabora de la uva del Moscatel, muy característica aquí en Turis y en la zona valenciana, que se cría y elabora en la cooperativa Bodega La Baromía. La brisa marina es un producto totalmente local y es un embajador del nombre de Turis del pueblo a nivel mundial porque se comercializa en todo el mundo. Yo creo que lo que él hace diferente del resto es en el que la mayor superficie del viñedo de Moscatel se encuentra en una valle con una orientación a Mediterráneo muy directa. La brisa marina es especial para su crianza, la crianza del Moscatel, del cual se elabora la mistela. La elaboración de la mistela es una elaboración casi artesanal, por tanto la tarea fundamental la hacen los agricultores en el campo. Una vez nos llegan las uvas, las despalillamos, las estrujamos y del mosto que obtenemos rápidamente hacemos una pequeña maceración para extraer de la piel esas aromas tan característicos, porque el Moscatel tiene esta particularidad, y posteriormente a eso se procede a adicionar alcohol para evitar que haya una fermentación. Una de las frases más recurridas para calificar la calidad de una mistela es que cuando mucha gente dice parece que esté comiendo uva de Moscatel, pues justamente es eso, porque todo el azúcar procede de la uva. La mistela de Turis se usa prácticamente en todos los actos públicos que se realizan aquí en Turis. Un producto local, autóctono y un referente llevando el nombre de Turis y de Valencia a todo el mundo. Un producto local, autóctono y un referente llevando el nombre de Turis y de Valencia a todos los actos públicos que se realizan aquí en Turis y de Valencia a todos los actos públicos que se realizan aquí en Turis. T rarely los dared, Никas y de Valencia a todos los actos públicos que se realizan aquí en Turis y en Turis y de Valencia a todos los actos públicos que se realizan aquí en Turis y de Valencia al ticketero gayline. los actos públicos que se realizan aquí en Turis y la Arc las batalla o el poder.